Ahora, contemos tus pecados. Hola fans del Tokusatsu, ¿cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez. Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues el día de hoy estoy haciendo mi cospobre de Shotaro para recomendarles Kamen Rider W. Como les dije, vamos a hacer recomendaciones de series no solamente de los Power Rangers, sino también de todas las franquicias del Tokusatsu para que la gente pueda verlas. Y vamos a estar hablando un poquito de qué se tratan. Entonces, en esta serie quiero recomendarles el día de hoy Kamen Rider W. Me parece un muy buen punto de partida para los que quieran ver la serie. Porque no es tan moderna, pero obviamente no es tan antigua como la gente cree. Y pues eso a mí en lo personal me alegra mucho porque podemos jugar con algunos conceptos que se ven en esta serie. Dicho esto, pues si ustedes desean darle un like a este video nos ayuda muchísimo. También ayudándonos a suscribirse y poniendo clic en la campanita de notificaciones nos va a ayudar a vencer al algoritmo de YouTube. Pero pues, ¿qué más podemos hacer? Pues lo que vamos a hacer es ir con un pequeño resumen sin spoilers de esta serie. Ok, y es que precisamente Kamen Rider W. Inicia una nueva era en la etapa de Kamen Rider, sobre todo en la era Heisei. Muchos la conocen como Heisei Nigo. Pero eso es muy técnico. Vamos a hablar de qué se trata esta serie. Pues resulta que hay una ciudad muy hermosa llamada Futo, que se conoce como la ciudad de los vientos. Esta ciudad está siendo aterrorizada por unas horribles criaturas llamadas Dopantos, que surgen cuando un ser humano se conecta a una Gaia Memory. Que son una especie de flash memories enormes, pero que pueden conectarse al cuerpo humano y le confieren a la persona que se las pone un superpoder increíble basado en algún animal o en algún elemento de nuestro planeta. Todos estos fenómenos de los Dopantos están bajo la responsabilidad de una organización llamada El Museo, que literalmente es un museo. Sin embargo, este museo es en realidad una organización bioterrorista que quiere crear un mundo donde todos sean entre comillas puros y para eso necesitan los datos de los monstruos. ¿Quién los va a detener? Pues los va a detener un dúo muy muy particular. Dos detectives privados que tienen la capacidad de convertirse en Kamen Rider, y pues su nombre es Kamen Rider W. Un Kamen Rider que es mitad verde y mitad negro. Estos dos detectives al transformarse comparten un mismo cuerpo pero dos mentes a la vez. Sus nombres son Shotaro y Philippe. Estos dos detectives van a tener que ir resolviendo misterios cada semana mientras derrotan a los Dopantos y se acercan cada vez más al peligroso secreto de la organización. Nuestros héroes serán acompañados por Akiko Narumi, quien es la dueña de la agencia de detectives en la que trabajan. Ustedes dirán por qué la dueña es más joven que nuestros héroes y esa es una historia que se revela en el primer capítulo, lo cual da pie a muchas comedias. Pero no se dejen engañar, estamos hablando de una serie detectivesca donde nuestros protagonistas utilizarán todas sus habilidades y el estilo Hard O'Boiled para detener los crímenes que hacen llorar a la ciudad de Fujio. Esta serie es muy emotiva, muy impactante, también tiene momentos de comedia y estoy seguro que les va a gustar. Ahora viene la parte en la que les recomiendo la serie. Y pues bueno, esta serie, yo voy a ser honesto con ustedes, la primera vez que salió al aire no me llamó mucho la atención. De verdad que no me llamó mucho la atención, quise verlo un poco pero no me llamó tanto la atención. Años después, sobre todo con la pandemia, tuve la oportunidad de ver la serie completa de un solo tirón y pues quedé realmente enamorado, enamorado de esta serie. Esta serie es una de las primeras en utilizar artículos coleccionables, principalmente esto, Flash Memories. En la serie existe algo llamado las Gaia Memories, que como les había dicho anteriormente, permiten a un humano convertirse en un monstruo. Sin embargo, nuestros protagonistas tienen unas Gaia Memories refinadas que se utilizan en el cinturón de Kamen Rider y les permiten convertirse en el superhéroe sin experimentar los efectos secundarios de las Gaia Memories. ¿Me están diciendo que las Gaia Memories tienen efectos secundarios? Pues sí, vean la serie y van a descubrir cuáles son. Por eso les digo que esta serie tiene partes muy pero muy intensas. Entonces esta serie se basa siempre en lo que es un misterio que resolver. Siempre hay un misterio porque los protagonistas son dos detectives privados. Uno de ellos es un ser muy misterioso que tiene la capacidad de conectarse con todo el conocimiento de la tierra. Tiene todo el conocimiento de la tierra en su cerebro, pero obviamente no puede acceder a él por completo, sino que necesita palabras clave. Y ahí es donde viene la investigación. El detective Shotaro se encarga de investigar todo, le da las palabras claves a Philip y Philip utiliza esas palabras claves para entrar a la biblioteca Gaia, que es todo el conocimiento de la tierra, y encontrar la solución al misterio. Les recomiendo mucho que vean esta serie. ¿Cuáles son los elementos que les van a gustar? Pues aquí los tenemos. Los elementos de esta serie que les van a gustar es primero el elemento detectivesco. Si bien hay cosas que se manejan con comedia, esta serie está muy orientada al estilo hard-boiled, o sea, al estilo de detectives violentos que no les importa nada y que están dispuestos a utilizar los puños y la fuerza con tal de llegar a la verdad de los hechos. Pero en realidad nuestro protagonista solamente es un fanático de ese tipo de historias, y siempre se harán chistes de que él, por más que quiera hacerse el rudo, es alguien que tiene un corazón de oro. Esta serie también maneja muy bien el tema de la ambición de las personas y de cómo muchas personas se conviertan en monstruos voluntariamente por poder, por venganza o simplemente por querer escapar del mundo en el que viven. También nos hablo un poquito de las adicciones, ustedes ya van a ver ahí capítulos, pues como les dije, son series detectivescas, así es que de vez en cuando también tocan temas fuertes. Y por otro lado, yo creo que los coleccionables son algo muy especial, sobre todo en esa época las Flash Memories, las Memory Flash, eran algo realmente innovador, revolucionario. Ahora ya tenemos lo que es la nube, ahora ya tenemos las tarjetas de SD, ya las Flash Memories tal vez han quedado un poquito en la historia, pero para esa época tener héroes que utilicen poderes de Flash Memories era una locura completa. Y finalmente yo creo que los protagonistas y sobre todo el elenco de esta serie tiene personajes muy singulares que a ustedes les van a encantar, incluso muchos de ustedes van a terminar teniendo personajes favoritos que disfrutan ver en cada episodio. Con esto dicho, solo nos queda un misterio que resolver. ¿Dónde podemos ver la serie completa? Bueno, pues cúmpleme informarles y estoy muy feliz de decirles que los chicos de Unlimited Subs han logrado subtitular la serie completa. Sus 51 o 49 capítulos para que ustedes la vean, están subtitulados al español latino, son unos muy buenos subtítulos. Se los recomiendo mucho. Voy a tratar de dejarles el canal de Telegram y de Unlimited Subs para que ustedes puedan ver la serie. Y pues en lo personal, a mí realmente esta serie me fascinó la segunda vez que la vi. Es una serie que al principio no le di mucha importancia, pero que ahora la veo cada vez y cuando puedo. Entonces por eso mismo quiero recomendarles a ustedes, tal vez en su época no pudieron verla o no les llamó la atención, pero ahora en el futuro creo que es un buen momento para darle una oportunidad a los dos detectives en uno. Y bueno, por el momento no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal de semana a todos, que el poder los proteja y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. Hasta la próxima.